Don Montoya, gerente de la refinería de Barranca Bermeja. Usted nos explica la confiabilidad que están teniendo los procesos, los estándares internacionales. Pero mientras ustedes están haciendo eso, hay en Barranca Bermeja, en la ciudad, personajes como el alcalde, el presidente de Ecopetrol, diciendo que esto es una chatarra, que se va a... perdón, el presidente del abuso. Que esto es una chatarra, que se va a chatarrizar, que estos incidentes son la muestra de que esto es un peligro para la ciudad. ¿Qué opinan ustedes? ¿Qué lectura les da que mientras ustedes estén trabajando, se está diciendo eso en la ciudad por parte de las autoridades? No tenemos ninguna opinión sobre eso. Lo único que yo puedo decir es que la refinería está en manos de excelentes profesionales que trabajan todos los días, 365 días al año, arduamente, para garantizar precisamente la integridad y la máxima eficiencia de estos activos y el aprovechamiento confiable, seguro, para garantizar igualmente el abastecimiento y la energía para el país. Y permanentemente mantenemos nuestros análisis, nuestras evaluaciones, para mantener la mejor condición del desempeño de estas instalaciones y determinar su ciclo de inspección, de mantenibilidad y la reposición permanente y la actualización tecnológica como siempre lo hemos hecho. Pero usted lo ha llamado al alcalde y le ha dicho, hermano, no me genere ese pánico en la ciudad. ¿Qué es eso? Venga, lo invito a que conozca lo que estamos haciendo. Sí, lo hemos hecho en algunas ocasiones. Él también ha reconocido en sus momentos que efectivamente, tal cual le hemos explicado, las cosas están en la condición que se le ha explicado, pero respetamos sus opiniones personales. Ingeniero, en el mismo espíritu, cuando se llegase a presentar una situación en la refinería, ¿no tendría usted ningún inconveniente de manifestar la opinión pública? ¿Algún incidente que se pudiera presentar? Siempre lo hemos hecho y lo hemos hecho en su debida oportunidad y por supuesto estamos para explicar y hacer las aclaraciones pertinentes cuando sea necesario, como lo hicimos en todos estos momentos que se han presentado recientemente, que sin minimizar su importancia, pues lo que podemos decir es que se han manejado acorde con las circunstancias y lo estamos manejando igualmente profesionalmente como siempre lo hacemos. ¿La modernización y la ampliación de la refinería se va a dar, pero de forma paulatina? ¿Reitera usted eso? La refinería siempre ha estado en proceso de actualización, de modernización, permanentemente, todos los años, nosotros contamos con los presupuestos, elaboramos nuestras proyecciones de mediano y largo plazo y proyectos como el denominado de modernización, pues simplemente fue un proyecto que se estructuró con un alcance determinado bajo unas circunstancias y unas condiciones económicas de la empresa que hoy no son factibles de desarrollar de la manera inmediata como se pudiera pretender, pero eso no condiciona que la refinería continúe con sus procesos de actualización, de modernización en los equipos y en los sistemas que, de acuerdo con el análisis del desempeño y bajo criterios de riesgo muy estrictos, determinen que deben actualizarse, reponerse o hacerse las intervenciones que correspondan para mantener su continuidad y vigencia operativa. Por favor, ingeniero, mándenle un mensaje a la comunidad de Barranca Bermeja diciéndole que es falso que la refinería se va a chaterrizar. Es lo que acabo de mencionar, de ninguna manera la refinería está en esa condición, los presupuestos, las inversiones y todas las proyecciones que tenemos para garantizar su continuidad bajo condiciones seguras, confiables, rentables, pues nos permiten decir que la refinería tiene vigencia y permanencia y que bajo los criterios de responsabilidad que le competen a Ecopetrol, mantiene permanentemente la atención como un activo estratégico que es de Ecopetrol y por esa razón tiene la atención suficiente con las inversiones para el mantenimiento y las actualizaciones tecnológicas que nuestros expertos determinen pasados en su condición y en su situación de operación y desempeño normal. ¿Es falso que se presentaron 13 incidentes en la refinería, como dicen, en Barranca Bermeja? Se presentó el incidente de la planta de Unibon que generó una situación que fue atendida de acuerdo con los estándares de atención y de protección que tiene la planta y luego se presentó un incidente menor que fue simplemente una fuga, un escape que se presentó en la planta de los alcantes que no implicó ninguna atención particular ni ninguna intervención más allá de corregir la fuga que se presentaba en ese momento, una cosa menor y no hemos tenido ningún otro tipo de incidente que tengamos que comunicar ni atender en particular. Hubo una falsa noticia de un incendio por una vista o un relevo puntual que se dio en una de nuestras unidades de TEA, denominadas TEA, para precisamente el control del presionamiento que se pueda dar en alguna condición operacional, pero que es un asunto de tipo puntual que obedeció a una condición operacional que ocasionalmente se presenta y pues las condiciones operacionales y los procedimientos así lo determinan que deba hacerse de manera momentánea por cuestión de unos minutos mientras que se normalice la condición operacional, pero de ninguna manera se presentó ninguna situación particular ni de falla ni de ninguna cosa que pudiera comprometer la integridad de la planta.